Hola gente, ¿qué tal? ¿cómo están? Bueno, quería compartirles un poco más acerca de este curso de Barista Principiante y es un curso online que da EduClases, que es este entonces vamos a compartir un poco más acerca de cuál es el contenido de este curso como ven es un curso online, él es el instructor, trabaja como barista entonces todo este curso está enfocado de una manera práctica para poder ampliar los conocimientos incorporarte en el mercado laboral como barista y también certificarte para que al final ya puedas trabajar en cafeterías, restaurantes, bares y poder tener todos los conocimientos necesarios bien, entonces este es un curso como ven muy práctico vamos a ir al temario para poder tener bien bien claro todo esto desde un punto de vista práctico y lo que realmente pues está funcionando y se está haciendo lo explica Will Mateo, que tiene más de 10 años como barista y bueno, primero comienza con una introducción también vas a tener acceso a lo que es el grupo privado donde se puede tener el acceso también al resto de los alumnos de este programa y donde también existe lo que es el soporte y la resolución de las preguntas bien, aquí luego ya pasamos a un poco lo que es las distintas variedades de café las especies, la diferencia entre el café comercial y el café de especialidad bien, directamente ya se pasa a lo que son las herramientas que son necesarias y cómo lograr el expreso perfecto bien, entonces aquí tenemos lo que es la máquina, el expreso cómo funciona, cuáles son sus partes el Chemex, el French Press, Aeropress, Mocha y Vietnamita y también el expreso perfecto bien, entonces luego también acá lo que es el arte de late para poder aplicar esta técnica y poder realizar estos diseños esto es algo muy pedido entonces se necesita práctica y saber la técnica correcta bien, entonces aquí se explica todo el contenido es en video clases también acá vas a poder revisarlas en cualquier momento del día a través de una computadora a través del celular, laptop, etc. cualquier dispositivo tiene también café americano, late, mochachino café bienes, café bombón también cafetería fría italiana fría el late frío, frappuccino en fin todo esto está explicado paso a paso y el acceso es permanente es de por vida y también tienes acceso a las actualizaciones que se van realizando métodos de elaboración también y finalmente la despedida como ven es un curso práctico para poder tener tener la técnica y como poder trabajar en este área al finalizar todo el curso tienes ya el certificado de barista principiante y vas a poder tener acceso también como digo al grupo privado bien debajo de este video les voy a compartir el enlace a esta página donde van a poder ver toda esta información pueden revisarla y también les voy a compartir otro enlace donde van a tener acceso al cupón al código de descuento del 50% directamente desde el enlace ya va a estar puesto el código y van a poder tener el descuento adicional entonces espero que les haya servido este video dale like al video y nos estamos viendo en otros ya para hablar de otros temas gracias